Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es John Martínez, soy de Perú. Empecé la Diet & New Love Diet cuando pesaba alrededor de 132 kilos, logrando bajar 28 kilos. Ahorita mi peso está entre 105 kilogramos. El tratamiento es muy fácil, solamente mucha fuerza de voluntad. Cinco tipos de comidas. Nuestro mejor amigo se va a convertir en agua y va a tener muy buenos resultados, así como me pueden ver. Y todavía es todo un proceso, así que los animo para que cambien su estilo de vida. Gracias. John, cuéntanos, ¿por qué empezaste ese tratamiento? Ah, bueno, lo empecé por razones de que estaba con sobrepeso. Sé que sí hubo un poco de sobrepeso, pero aún debo continuar por un tema de salud y por un cambio de estilo de vida. ¿Por quién llegaste a conocer de esta dieta? ¿Quién te la recomendó? ¿Cómo la viste? Bueno, la conocí por mi hermana, mi hermana me la recomendó. Ahí conocí a Cintia y bueno, aquí estoy todavía en un proceso. ¿Estás satisfecho con los resultados? Sí, satisfecho hasta el momento, así que espero todavía continuar. Ahorita voy a tener un mes de reposo y continuaré con la dieta para llegar a mi peso ideal. Gracias. 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 Gracias.